... ...hoy un día muy triste para la ciudad de Linares... ...estamos totalmente consternados con el fallecimiento de una familia... ...formada e integrada por tres personas, una de ellas menor... ...y queremos manifestar nuestras condolencias... ...tanto a los familiares como a los amigos y compañeros... ...nosotros como Ayuntamiento de Linares hemos decretado... ...los días de luto, hemos puesto la bandera de Linares a media acta... ...y además hemos suspendido absolutamente todas las actividades... ...durante estos dos días, hoy día dos y mañana día tres... ...todas las actividades que desde el Ayuntamiento de Linares... ...estaban previstas organizarlas con motivo de la Navidad... ...y si tenéis alguna pregunta... ¿Luzes también? ¿Luzes, abonos navideños? ¿Se van a hacer las compañeras? ...todo, ahora mismo se suspende absolutamente todo... ...como digo, hoy día dos y mañana día tres... ...nosotros como Ayuntamiento hemos hecho lo que nos compete... ...ponernos al lado de los familiares... ...pero nosotros no podemos dar ningún tipo de datos... ...nos remitimos al comunicado que hizo emergencia el 112... ...en la noche de ayer... ...y serán los competentes para dar información al respecto. ... ... ... ...